Buenos días a todas y a todos. Gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia con Eche Ambisi. Voy a compartir la presentación que me parece que se comparte. Sí, se ve bien Álvaro. Ya está bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eche Ambisi se plantea como un modelo de atención domiciliaria, es un proyecto que se desarrolla desde 2007 hasta 2019 en su primera fase y actualmente continúa en desarrollo, en acompañamiento al municipio de Pasaya. Entraremos con más detalle. Y bueno, pues al igual que las presentaciones anteriores, me tomo un pequeño momento para felicitar a las ponentes y al ponente, porque yo creo que tocamos temas muy en común. Me parece que son iniciativas muy interesantes, donde la riqueza la vemos en estos casos, en dónde se pone el foco de atención, desde dónde se pueden sinergizar diferentes acciones. Y bueno, y dentro también del marco de evaluación que planteaba Joseba, el poder de alguna manera ver los efectos y el impacto que tienen estos proyectos en diferentes aspectos, teniendo como, digamos, este objetivo final, el bienestar de las personas. Eche Ambisi se viene a significar estar en casa, proviene también de proyectos anteriores que se desarrollaron también con participación del gobierno vasco y de la diputación, en los cuales lo que se planteaba era cambiar el modelo de atención desde un modelo tradicional a un modelo de atención centrado en la persona. Este proyecto es un proyecto de intervención muy ligado a la investigación y a la generación de conocimiento, cuyo planteamiento es de reformular el modelo. A partir de ahí, pues la metodología es la que integra este planteamiento de reformulación. Bueno, comentamos que, como decía Dorothy en el Mago de Oz, no hay lugar como el hogar, ¿no? Pero ¿es posible vivir en casa en una situación de necesitar cuidados de larga duración? Bien, pues el planteamiento que buscábamos era a través de la coordinación de diferentes agentes, las entidades que han participado como entidades motoras desde los ayuntamientos del Goybar, Rentería y Pasaya, con apoyo de la Diputación Foral de Ipúzcoa en coordinación con la Universidad de Deusto, se desarrolló el proyecto. Sin embargo, no son los únicos agentes que han participado porque un poco la esencia de este proyecto es buscar esta coordinación e integración de servicios desde lo social, lo sanitario y lo comunitario. Buscábamos pasar desde un modelo de atención tradicional, un modelo de intervención, en el que las familias y las personas acuden a los servicios sociales con unas necesidades que normalmente son difusas porque, bueno, atendiendo a los diferentes perfiles que acceden a servicios sociales, pues pueden tener algún tipo de planteamientos más específicos u otros más complejos, ¿no? Entraremos un poco más adelante en el caso complejo. La dotación de servicios en este modelo tradicional está ajustada a la cartera de servicios, es poco flexible, no hay dinámica una vez se realiza la dotación, la provisión de servicios. Entonces, la valoración, todo lo que implica los tiempos de la provisión y dotación de servicios, pues implica retrasos que pueden dificultar a la persona a recibir los cuidados que necesita. Y dentro de este modelo, digamos, tradicional, pues estas son algunas de las claves que requieren una reformulación. En este caso, el planteamiento va también de acuerdo a los supuestos que planteaba Joseba al principio, el tema de la propia elección, el tema de la flexibilidad de los servicios, lo que es la complementariedad, la diversificación, el atender a las necesidades de las personas más allá de lo que son los puros servicios sanitarios o sociales, sino entender a la persona desde una integralidad y contemplar también no solo a la persona, sino las necesidades que en muchos casos recaen en la familia como una diada, una entidad que requiere un apoyo integral. Dentro de esto, pues el planteamiento era en avanzar en metodologías que por entonces no estaban tan implantadas o en el entorno en el que estábamos tenían poca extensión, como por ejemplo el desarrollo del rol de gestora de caso, el potenciar el empoderamiento de las personas para que puedan también participar en su plan de cuidados, generar un proceso de apoyo comunitario desde lo que es, digamos, el entorno más social, la activación voluntaria, la participación ciudadana. Y generar con esto conocimiento sobre qué tipo de procedimientos tienen, qué tipo de resultados y qué impacto tienen en las personas que participan en este proyecto. El proyecto se desarrolló en estos tres municipios, el gobierno de Rentería, e implicó a 182 personas que se asignaron en un grupo control y grupo experimental, en un procedimiento aleatorizado, atendiendo a una selección de participantes mayores de 65 años con un grado 2 de dependencia. Es decir, digamos, el grado de dependencia que implica un riesgo de institucionalización. Las personas participantes, bueno, principalmente las beneficiarias, pues eran un perfil de una mujer de 83 años con multimorbilidad, de prevalencia de deterioro cognitivo alto, un uso muy frecuente de servicios sanitarios, polimedicación, con unos aspectos de su propia valoración, bueno, percepciones positivas sobre la salud, buena atención desde los servicios sanitarios, dificultades también de accesibilidad en el domicilio y al margen de estos aspectos más puramente funcionales, bueno, pues la demanda siempre presente de estos aspectos que conforman el proyecto de vida, ¿no? La demanda de cosas pequeñas, actividades con sentido, las cosas que de alguna manera dan sentido a la vida de las personas. Por parte de las personas cuidadoras, una alta satisfacción de las personas, alta sobrecarga también, planteamientos que de alguna manera dificultan también la recepción de ayuda y dificultades que normalmente influyen sobre el propio proyecto vital de la persona que ejerce cuidados. Planteamos una metodología de diseño estudio, como había dicho, de grupo control y experimental, con diferentes valoraciones en diferentes momentos, en los cuales se establecía una línea base. A partir de ahí había una intervención que se iba haciendo en el grupo experimental y al finalizar el proyecto, viendo que la intervención era positiva, pues el grupo control pasaba a estar en lista de espera para recibir la intervención, digamos, que se había desarrollado dentro del proyecto de Champions League. El planteamiento de investigación era que a través de cubrir las necesidades, de acuerdo con los deseos expresados de las personas, se podría lograr un mayor tiempo de estancia en el hogar, una menor institucionalización, menor uso de servicios, menor deterioro funcional, aumento de la calidad de vida, de la satisfacción y del bienestar de la persona. Aquí este planteamiento de investigación fue desarrollado a través de instrumentos de recogida de información, tanto para la persona que recibe cuidados como la persona cuidadora, y un tercer instrumento que se aplicaba desde las gestoras del caso para identificar las variables clave desde lo que es la propia gestión del caso. Recogimos una serie de variables a través de un protocolo quizás demasiado exhaustivo en términos de escalas y de recogida de información. Y, bueno, esto también de alguna manera nos permite el poder ver qué desarrollo tiene el proyecto en términos de impacto. Las participantes, bueno, principalmente, las beneficiarias finales, pues, eran principalmente mujeres. En los diferentes municipios hubo un aporte a los, digamos, a la muestra de participantes diferentes, siendo mayor el número de personas que aportaban el municipio de Pasaya, Rentería y Elgoíbar, finalmente. Y, bueno, como decíamos, pues, la edad media de los grupos variaba entre 82 y 85 años y no había grandes diferencias entre grupos, no existían diferencias significativas entre el grupo control y experimental. Con respecto a las personas, recibían principalmente la prestación para cuidar en familia, la asistencia personal, la asistencia centro de día, y en menor medida el resto de los servicios que podían estar recibidos en complementariedad. La salud, en principio, percibida por los participantes en mayor frecuencia era una salud entre buena e irregular. Había un gran porcentaje de participantes con problemas médicos, con trastornos crónicos, hipertensión, diabetes, etcétera, con grandes dificultades en las actividades de la vida diaria y con bastante presencia de deterioro cognitivo. En este planteamiento lo articulábamos a través de un modelo, digamos, que nos permitía ver la intervención como a vista de pájaro, buscando como objetivo principal que la persona esté en el centro, en su domicilio, en su contexto, y en un entorno en el que pueda estar en una situación de bienestar, de integración. Se plantea que fallando algunos aspectos de esta coordinación o diferentes desarrollos de la persona en deterioro producido por accidentes, enfermedades o demás aspectos clínicos, pues la persona puede evolucionar a diferentes situaciones vitales. En caso complejo hablábamos de soledad, de fragilidad, de exclusión. En este planteamiento es donde entraría la gestión del caso, a través de una valoración en la cual se coordinan los diferentes servicios como apoyos técnicos, barreras, acción voluntaria o el apoyo comunitario para revertir, digamos, a una situación de bienestar y de integración. En otro de los escenarios es que, a través de la acción, pues el caso, digamos, no se resuelva, la complejidad también entendemos que es difícil de resolver y permanezca en caso complejo, no llegando a ir a más. Esto se replicaría a través de la gestión del caso en los diferentes escenarios y se planteaba el que esto se pudiera en adelante de alguna manera evaluar, identificar lo que se hablaba de la estratificación. Otro de los aspectos sobre esto es que lo que se busca en cualquiera de las situaciones es que las personas o los diferentes agentes que ejecutan, ejercen algún tipo de cuidado o de atención puedan estar capacitadas para poder hacerlo de la mejor manera posible y así aumentar, digamos, el espacio en el que las personas se encuentran en esta situación de cuidado integral. El planteamiento es un planteamiento de marco que busca no solamente el realizar una intervención específica, sino el ver cómo se puede afrontar todo esto desde la dificultad presente en casi todos los contextos de la coordinación e integración de los servicios. Bueno, aquí se planteaban una serie de aspectos que requieren este tipo de análisis y de observación para poder llevar a cabo la integración de los cuidados. El eje motor lo planteamos a través de la gestión del caso. Como decía Carmen, también estamos de acuerdo, por lo menos en el planteamiento que tenemos, que es de alguna manera un algo irrenunciable. También el rol de la gestión del caso se puede aplicar desde diferentes disciplinas profesionales o momentos de puerta de entrada en el itinerario de cuidados de la persona. La apuesta que tuvimos en el proyecto fue hacia las trabajadoras sociales de base que adoptaran el rol de gestión del caso desde servicios sociales en los diferentes ayuntamientos y realizaban junto con el acompañamiento técnico la valoración a través de los diferentes protocolos que permitía hacer una gestión a través de la descripción del caso, la identificación de las áreas, la selección de las áreas de la intervención y la cocreación de un plan de atención y vida conjunto que permitía posteriormente hacer una monitorización del caso de las personas y ver cómo iban evolucionando en este itinerario vital que implica cuidados. La metodología de intervención, como decíamos, era de alguna manera hacer el acompañamiento para la gestión del caso y hacer que de alguna manera las gestoras pudieran recuperar esta esencia que ellas comentaban de la base, la esencia del trabajo social, manteniendo contacto regular con las personas, evaluando las necesidades no exclusivamente sociales de una petición administrativa, sino sociales y sanitarias, colaborando con diferentes profesionales, estableciendo espacios de comunicación, realizando los planes de atención y vida también en conjunto y de alguna manera organizando cuidados que se establecen como que en la actualidad digamos que se encuentran fragmentados de manera que se eviten las duplicaciones y que las personas no tengan que navegar por un mar de complicaciones administrativas para recibir lo que necesitan normalmente con cierta urgencia. Las profesionales partían de este perfil de trabajo social. Desde su punto de vista existía una falta de coordinación con los servicios sanitarios y no se contemplaba la participación desde el entorno comunitario y la coordinación entre las diferentes patas o vértices del diamante de los cuidados que plantea Razavi, por ejemplo, teniendo en cuenta el mercado, la atención comunitaria, el voluntariado y demás. La cultura profesional que estaba establecida en el modelo tradicional es la tarea, administración con mucha carga burocrática, no tanto de conocer a la persona, de gestión exclusivamente de servicios y de aspectos administrativos, una cierta impotencia para poder dar a las personas la atención más personalizada que requieren y un desconocimiento, una falta de unión o de integración con lo que es la acción voluntaria y comunitaria. Hay varias áreas en las que nos planteamos la acción, el entorno, los apoyos, los servicios, la coordinación sociosanitaria con la persona en el centro. Y todas estas áreas eran algo a explorar dentro del acompañamiento para la gestión del caso y la coordinación de las diferentes acciones que se pueden derivar de los diferentes agentes. El apoyo técnico se desarrolló a través de una formación en ACP, en Atención Centrada en la Persona, en lo que es la metodología de la gestión del caso, asesoramiento para la realización de los planes de atención y vida, talleres para la cohesión de equipo. Se trabajó mucho también en lo que era el trabajo en equipo desde las propias gestoras, desde el área que participaban. Habilidades de comunicación, de escucha, formación también en aspectos legales sobre las diferentes acciones que se tenían que desarrollar. Formación en teleasistencia y aspectos también formativos como es lo que se habla también de benchmarking o de conocer diferentes iniciativas que, por ejemplo, se documentan muy bien desde los foros de la International Foundation of Integrated Care o la European Social Network, este tipo de congresos que de alguna manera también permiten abrir un poco el punto de vista que se tienen en un modelo de trabajo ya implantado. Desde aquí, desde la gestión del caso, se planteaba también el cómo coordinar o potenciar ajustes en los servicios existentes o la creación de nuevos servicios. También se desarrollaba un planteamiento también creativo de búsqueda de soluciones alternativas de salir, digamos, de la zona de confort que igual se quedaba corta en términos de la necesidad de los servicios que tienen las personas. Entre algunos de los planteamientos, pues se hablaba de la extensión de los diferentes servicios que ya se tenían, ampliaciones o buscar un acceso más rápido, pero también el poder cambiar los servicios que ya se daban o servicios nuevos, ¿no? Como, por ejemplo, el dar apoyo psicológico a domicilio que se daba en otros programas participantes que hablaremos también, pues de Sendian o la formación para cuidados familiares, pero que se daban en grupos o fuera de casa. El poder dar estos apoyos también focalizándose en el domicilio. El respiro en domicilio para las personas que cuidan y en vez de hacerlo en una residencia que implica cambios que para una persona, por ejemplo, con deterioro cognitivo son muy importantes en su día a día, el poder hacerlo en casa con un acompañamiento. El apoyo, pues, en vacaciones con asistencia personal, una serie de acciones que iban orientadas más allá de lo que son los servicios de cartera o la atención puramente funcional, como puede ser acompañamiento o formación para el desarrollo de actividades significativas. El apoyo a la persona cuidadora también se potenció a través de otros programas que decíamos, pues, de apoyo psicológico a las personas, programas que en Guipúzcoa ya están establecidos desde hace años, pero que se pueden ver beneficiados también por coordinación con otros programas para unificar de alguna manera objetivos que pueden tener diferentes agentes. Respiro en domicilio, apoyo psicológico y demás. También se trabajó con las profesionales de atención domiciliaria en el cual, bueno, pues, el perfil ya conocemos cuál es. Se trabaja con un alto porcentaje de profesionales internas para recibir cuidados de procedencia principalmente latinoamericana, con contratos directos por la familia, con unas circunstancias laborales complicadas, con una capacitación en muchos casos, pues, que también es escasa y prima la relación personal sobre una capacitación técnica. En este caso se contemplaba también el trabajo con estas personas, no solo en la capacitación, sino en las necesidades que ellas expresaban para poder desarrollar su trabajo y que sea también un trabajo digno y capacitado para poder desarrollar los cuidados. Entonces se trabajaban cosas como pautas de comunicación, gestión de emociones, pautas para encontrar las actividades con sentido. Y se desarrollaron a través de grupos, a través de talleres, de grupos de trabajo en el cual se hacía esta detección de necesidades, realización de actividades significativas, asesoramiento y también tocando temas que en principio no están dentro de su campo de conocimiento para poder extender, digamos, las capacidades que tienen las personas para ejercitar coordinación con otras disciplinas y acciones. Se crearon espacios de coordinación sociosanitaria entre los diferentes ambulatorios, entre farmacias, buscando también participación, por ejemplo, de geriatría y el poder de alguna manera compartir información que tradicionalmente está separada en sistemas fragmentados que no comparten ni el mismo lenguaje ni mismos objetivos. Se realizaron también... Perdona, Álvaro. Poco tiempo, ¿verdad? Ya al límite, estás un poco, ya lo siento. No, no queda mucho, voy rápido. Vale. Bueno, se desarrollaron... Gracias por recordar. Nada, 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 me sabe mal, pero... Nada, nada, nada. No hay necesidad. Se desarrollaron acciones en la vivienda a través de la cual también se dotaba de información para adaptar la vivienda. Desde guías se hizo participación comunitaria a través también de la incorporación del movimiento de amigabilidad, acciones desde otros servicios, voluntarios, dar paseos en bici, acompañar a la actividad significativa, dar una vuelta o ir a la playa, poder hacer una exposición desde una persona, por ejemplo, que era pintora y que no había podido participar en este aspecto de pintura en su vida diaria, cineforum y demás actividades que incluían la participación de la comunidad. Como resultado, si iré rápidamente, se plantearon dos tipos de investigación coordinadas, una investigación cualitativa que buscaba comprender la valoración interna y subjetiva de las personas, usuarias, cuidadoras y las trabajadoras sociales de base, que pasaban a ser gestoras del caso y podíamos ver que había algunas claves como la condena que planteaban a un encierro doméstico, no poder salir por las dificultades de la persona y las dificultades de accesibilidad, falta de tiempo de las personas que cuidan, esta necesidad de libertad, dificultades para gestionar los recursos desde el propio cuidado. Desde las trabajadoras sociales se planteaba un cierto escepticismo de partida. El planteamiento cuantitativo, lo que habíamos comentado a través de una serie de protocolos y de valoración de las personas en diferentes momentos, nos permitió recoger algunos datos de los cuales, pues digamos que los más importantes pueden ser, la clave a la que íbamos era el ingreso residencial versus el continuar en residencia y el grupo control que no recibía la intervención, más del doble de las personas que participaron entraron en residencia, más del doble de las personas que participaron en el grupo control abandonaron el estudio, mostrando también una variable de implicación con lo que son los cuidados. La salud mejoró significativamente, la salud percibida mejoró significativamente en el grupo control en contraposición con el grupo experimental, que empezaba con una salud de base algo más alta. El número de personas que pasaron a sentirse mejor en el grupo control aumentó a lo largo de las evaluaciones, al contrario, en el grupo experimental aumentó, al contrario que en el grupo control, que bajó. La depresión disminuyó en las personas en comparación con el que participaron en el grupo experimental en comparación con el grupo control y las personas cuidadoras también identificaron en el grupo experimental una disminución subjetiva en el número de horas que le dedicaban a los cuidados. También asimismo se encontró una disminución en la sobrecarga de las personas que participaban en el grupo experimental. Cambió también algo el estado de ánimo, el número de personas que decían encontrarse mucho mejor en el grupo experimental era mayor, mientras que aumentaba el número de personas que se encontraban algo peor o mucho peor. Y en relación con los servicios sociales, que fue una variable que se incluyó en el estudio, también por valoración de las propias gestoras porque lo identificaban, era que las personas tenían una mejor relación con los servicios sociales. El por qué, pues yo creo que se puede encontrar en el, sobre todo, muy desarrollado en la memoria cualitativa del proyecto y porque tenían más empoderamiento, eran visitadas en casa, conocían de primera mano la información de los servicios y de los recursos y a su vez las gestoras tenían esta adaptación mucho más específica sobre las necesidades de las personas. Estamos finalizando también el análisis de costes, que también va en el sentido de que los costes pueden aumentar, digamos, en servicios sociales, pero disminuir mucho los costes en comparación con lo que es el coste de una estancia en residencia. Y, bueno, esperamos en breve poder terminar y presentar el estudio. Principalmente los estudios de eficacia se pueden encontrar en la página de Torkish Unaraki. Y, por terminar, decir, bueno, pues que el proyecto terminó aquí con este estudio, pero mantiene un desarrollo actual de acompañamiento en el cual se van desarrollando también instrumentación especializada para la gestión del caso, para poder estratificar, identificar casos con diferentes necesidades y tener también un acercamiento eficiente, pero no solamente basado en la eficiencia, sino lo que buscamos es el mejorar la situación de las personas. Abordar la complejidad en estos casos también reportaría un cambio en temas económicos, porque se considera que la complejidad es menos frecuente que otras situaciones de cuidados, pero a su vez la que genera más carga económica en el sistema sanitario y social. Y estamos desarrollando grupos motores en la actualidad, tanto de personas cuidadoras formales, familiares y la participación ciudadana para empoderar la parte comunitaria, que también ha quedado un poco tocada por la situación de la pandemia. Todo en el marco de una coordinación entre primaria y secundaria, tanto de servicios sociales como sanitarios, para potenciar el que las personas que requieren cuidados reciban los cuidados que necesitan de una manera íntegra. Siento los minutos de retraso, espero haber acelerado lo suficiente para no haberme pasado demasiado. Sí, Álvaro.